En la parcela con mi papá, está tomando su sorbo de vino, va a tomar con su gaseosa y nos vamos a la huerta, que acá estamos viendo cómo riega, pero todo lo había hecho llevar hoy, todo lo ha hecho llevar esto. Acá estamos, nos vamos a la casa, a la casita de Trade para que vea mi papá a la chacra, para que se distraiga un poco porque no sale en ningún sitio. Gracias.